Este 2021, después de un periodo muy difícil para nuestro país y gremio, se abre lleno de esperanzas y nos presenta una oportunidad que hemos anhelado hace mucho tiempo. El primer programa de Seguro Salud para nuestros colegiados y sus familias. Este programa colectivo y exclusivo ha sido desarrollado en conjunto con la compañía Vida Security. Nos permitirá contar con una adecuada protección en salud para nuestro gremio y fundar los pilares para su gradual crecimiento. Un programa inclusivo y solidario que permitirá incorporar a todos los colegiados y sus cónyuges hasta los 90 años e hijos dependientes hasta los 28 años. Fue desarrollado con un foco principal en gastos médicos mayores y cuenta con una amplia cobertura de hasta 500 UFs anuales individuales por cada titular y carga incorporado al seguro. Cuenta adicionalmente con las tarifas más convenientes y competitivas del mercado para segmento médico y salud que nos permite garantizar el eje inclusivo de nuestro programa. El programa incorpora el acceso de todos nuestros colegiados a un club de beneficios en múltiples categorías orientado a proporcionar acceso y descuentos en gastronomía, entretención, viajes, deportes, salud, entre otros. Todo lo anterior con el respaldo del Grupo Security, con más de 90 años de experiencia y presencia en nuestro país. Gracias por ver el video.